Sí, gracias, presidenta. Señor consejero, dos noticias en los últimos días han vuelto a despertar la preocupación y la alerta de UPL sobre el futuro del desarrollo del eje logístico, del eje atlántico, sobre todo por León y por Zamora. Dos noticias. Una, las declaraciones del representante de la Comisión Europea acusando al gobierno español de desidia y de jamás haber planteado ese desarrollo por León y por Zamora. Y la segunda, eso que usted ha explicado hoy diciendo que eran muy buenos, la segunda y muy clara, son los presupuestos del gobierno de Mariano Rajoy. ¿Cómo valora usted o cómo valora la Junta de Castilla y León la actitud del gobierno central y qué plan tiene para desarrollar logísticamente ese eje atlántico? Para contestar tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, sea usted crítico con las noticias, señor Santos, porque en definitiva, esas manifestaciones de un representante que hizo no sé dónde, le han dado lugar a valoraciones y noticias que no se corresponden con la realidad. Y en cuanto a los presupuestos, si estudiamos seriamente los presupuestos generales del Estado, estamos hablando que los corredores ferroviarios norte y noroestos son 1.255 millones de euros. En el ámbito mediterráneo son inversiones de 715, bastante inferiores. Se prevén inferiores de 110 millones de euros en puertos de la fachada atlántica, en carreteras también, en Castilla y León, por supuesto en Galicia, en Asturias. Por lo tanto, hay que aclarar, no valen noticias etéreas, abstractas o interpretaciones que hace no sé quién, que ha dicho no sé qué. Hay que hablar con datos y con datos yo entiendo que en principio hay apoyo suficiente al eje atlántico. Respecto a la Junta de Castilla y León, ¿qué es lo que ha hecho? Lleva muchos años trabajando por el desarrollo del eje atlántico en inversión, en planificación, en determinación del modelo, en ayuda para una adecuada financiación europea de los proyectos que sean viables y en su desarrollo. Por lo tanto, creemos que hay un compromiso claro por parte de la Junta de Castilla y León con el eje atlántico. Para un turno de réplica, el señor Santos, Rayero. Sí, señor consejero. La verdad es que esperaba que me hablara usted de la capilaridad de la que habla siempre que hablamos del desarrollo del eje logístico. Y esperaba que lo hiciera porque es la única forma que usted últimamente tiene para justificar ese abandono de la parte del oeste de esta comunidad, de León y de Zamora, para elegir otros ejes de desarrollo. Decía usted que hay que ser más crítico con las noticias. Hombre, hay que ser más crítico, pero tampoco tengo por qué poner en duda las declaraciones del vicepresidente de la Comisión Europea, el señor Timmermans. Yo creo que tienen la suficiente credibilidad cuando él dice y asegura que es el Gobierno central, que es el Gobierno del Partido Popular, que es el Gobierno de Mariano Rajoy, quien jamás ha planteado ese desarrollo logístico por León y por Zamora. Por lo tanto, yo por lo menos tengo que decirle que, desde luego, le doy cuanto menos el beneficio de la duda. Pero, sobre todo, me gustaría que usted también se lo diera. Porque, claro, aquí no se trata de quién dice o quién no dice, se trata de hechos. Y ahí es a dónde vamos, señor consejero, a los hechos. Y, de momento, los hechos, desde luego, lo que no le han dado a usted ha sido la razón. Porque, hasta el momento, lo único que ha planteado la Junta de Castilla y León cuando se le pregunta por el desarrollo logístico es plantear, sobre todo, un desarrollo logístico basado fundamentalmente en los CILOX. Que puede ser que no sean malos, que nosotros también queremos potenciar. Pero, desde luego, olvidándose, por ejemplo, de Torneros. Un nombre que, cada vez que a usted se lo nombran, le produce un cierto escozor. Permítanme lo que se lo diga. Porque, al final, no tiene otra razón ni otra, digamos, explicación que decir que va a hacer un informe dentro de unos tiempos, dentro de un año o dentro de dos, para explicar realmente por qué no se ha desarrollado ese eje logístico, por qué no se ha desarrollado la plataforma logística de Torneros. Y eso a nosotros sí nos preocupa. Pero también le voy a decir otra cosa. ¿Sabe lo que nos preocupa? Que, más allá de conflictos territoriales, lo que parece ahora, cuando hemos descubierto y hemos leído y hemos estudiado el presupuesto del señor Mariano Rajoy, ¿sabe lo que parece? Lo que parece es que intentan acallar, que intentan fortalecer el desarrollo del eje logístico mediterráneo a través de inversiones. ¿Para qué? Para tapar ese conflicto territorial. Y, al final, ¿sabe lo que ocurre? Que tienen ustedes la misma hoja de ruta. Tienen la misma hoja de ruta en Castilla y León que en España. ¿Sabe cuál es la misma hoja de ruta? El desarrollo en dos velocidades. El desarrollo de Cataluña, por un lado, y del resto de España. Y el desarrollo de León, Zamora y Salamanca. Y el desarrollo de Castilla, por el otro. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Pues, mire, no es cierto que eso sea así. Es más, si me apuro, le puedo decir que el trabajo ha sido más para el desarrollo del eje atlántico en la zona noroeste, en la zona de León y en la zona recoger esa parte como parte del eje atlántico. Porque quien ha pintado el eje atlántico, el eje número 7, y quien ha pintado desde Burgos, Miranda de Ebros, Burgos, Burgos, Valladolid, Valladolid, Salamanca, Salamanca, Fuentes de Oñora, Portugal, no ha sido Castilla y León, no ha sido el gobierno español, han sido las instituciones europeas. Entonces, mucho me extraña que el vicepresidente de la comisión tenga información del desarrollo que hace o no hace el gobierno español del eje atlántico. Es que no le corresponde al gobierno español hacer desarrollos, porque vamos a ser claros. ¿Cuál es la competencia de las administraciones? ¿Y cuál es la competencia del sector privado y de la empresa? A las administraciones le corresponde crear las condiciones para que haya una creación de empresas que determinen un movimiento de eje atlántico y un movimiento logístico importante. Y mire, Castilla y León no es precisamente una comunidad que pueda no ofrecer unos buenos números en materia de transporte. 14.000 empresas, 94.000 empleados, 30.000 vehículos, 1.800 millones de facturación, el 3% del PIB. Tenemos exactamente 117 millones de mercancías, de toneladas de mercancías que se mueven al año. El 10,5% de las mercancías en España. Por lo tanto, son datos muy importantes. Algo habrá tenido que ver los 100 millones que ha invertido la Junta de Castilla en los últimos años en establecimientos logísticos. Toda la planificación. Y dice usted, ¿no han atendido León? ¿Cómo que no han atendido León Zamora? Perdone, el masterplan que está en Europa. Y el señor vicepresidente de la comisión no lo debe conocer, que lo busque. En el encargado y el coordinador del eje atlántico de su comisión, que hay un coordinador, un italiano. Ahí se expuso por parte de la Junta de Castilla y León, de nuestros técnicos, un masterplan que fija 29 puntos de interés logístico en Castilla y León, de los cuales tres están en León. Por lo tanto, nuestro esfuerzo ha sido siempre eso que parece que suena recurrente del eje capilar, pero es lo que tratamos, de que el corredor sea de todo el noroeste. Y, mire, Torneros, mire, hay 500.000 metros cuadrados de suelo enviados del páramo vacío, logístico e industrial. 100.000 de la ampliación del Fetile y 100.000 de la ampliación de Onzonilla. 750.000 metros cuadrados. Muchas gracias. Dos segundines. Hombre, habrá que valorar, si es necesario, más metros cuadrados, porque 750.000 están bastante bien. Eso es lo que estamos haciendo ahora, estudiando con el ministerio, si es necesario, más metros cuadrados que esos. Y eso de Torneros no se puede hablar en tres minutos. Podemos hablar cuando quiera usted con más tiempo. ¡Gracias!